Buen día, emprende diariamente con cada sueño para construir, porque lo más difícil es lo más fructífero. Edifica con bases sólidas, hecha siempre bajo la honestidad. La vida te da lo que tú le ofreces. Sirve por querer y no por deber. Dios mezcle sus bendiciones y misericordia para abrigar tu día. Un excelente día.